La fe y espiritualidad de personas de todo el mundo es tan grande que, en algunos países, los templos se encuentran a la intemperie para que los creyentes puedan rezar y hablar con Dios en cualquier momento. Sin embargo, esto puede traer graves accidentes. Para demostrarlo, el hecho que ocurrió en India. De acuerdo con información de medios locales, una mujer, de 55 años de edad y cuya identidad permanece en el anonimato, se encontraba caminando cuando decidió detenerse en medio de la calle para orar, en un templo dedicado a Sai Baba. Lamentablemente, la mujer jamás se dio cuenta de que el camión recolector de basura estaba retrocediendo en dirección hacia ella. La creyente terminó arrollada y los peatones que se encontraban por la zona corrieron para ayudarla. Todo fue registrado gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la calle. Times of India aseguró que el accidente se presentó este domingo en un suburbio de la ciudad de Surat. El conductor del vehículo no se percató de que la mujer estaba atrás y terminó pasándole por encima. A pesar de las fuertes imágenes, la afectada logró sobrevivir milagrosamente y solo sufrió heridas menores que no pusieron en riesgo su vida. Realmente creo que tiene un ángel guardián, estaba rezando y Dios la protegió y espero que las heridas no le traigan dolores en el futuro, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Tras ser trasladada a un hospital, la mujer fue dada de alta y le recomendaron no volver a orar en plena carretera. Aquí te dejamos con el vídeo con información de Trome, RT y Sipse anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!